TDAH significa Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y, a menudo, se describe como un trastorno mental. Los niños con TDAH tienen problemas para prestar atención, son hiperactivos y, a menudo, tienen dificultades para controlar su comportamiento. Se estima que afecta a alrededor del 5% de todos los niños de 3 a 17 años en todo el mundo y que, por cada niña, alrededor de tres niños son diagnosticados. Para comprender cómo afecta a los niños en la escuela, veamos la historia de Leo, un niño de 12 años que va a la escuela con las mejores intenciones pero que lucha con todas sus fuerzas para triunfar. El déficit de atención es su mayor problema. Leo se distrae con mucha facilidad. Sucede incluso cuando hace todo lo posible por concentrarse. A menudo se da cuenta de que de repente se ha distraído y ha pasado los últimos 15 minutos pensando en algo completamente diferente. Solo la cosa más pequeña puede desviarlo del rumbo. Para él, se siente como si su cerebro estuviera roto. También es olvidadizo. Los libros y las tareas a menudo se quedan en casa y, si no se pierde de una tarea, a menudo le extravía en algún lugar o se olvida de entregarla. Sus calificaciones son terribles y algunos maestros están comenzando a pensar que es un caso perdido. Luego está su hiperactividad. Cuando tiene que trabajar en grupo, está inquieto y tiene problemas para mantenerse concentrado. Mantener la calma y escuchar mientras los demás hablan puede agotarlo por completo, lo que hace que cualquier conversación normal sea un desafío serio. Para él, se siente como si no le quedara capacidad en su cerebro para lidiar con toda la información que necesita ser procesada. Luego, se siente enojado por no poder seguir los temas. Para ayudarlo a lidiar con su hiperactividad, le gusta tener las manos ocupadas todo el tiempo. Por último, está su comportamiento impulsivo. A menudo, no puede abstenerse de decir las cosas que le vienen a la mente. A veces, se esfuerza por controlarse, pero luego se le escapa e interrumpe a los demás. A sus compañeros de clase les resulta molesto. Más tarde, se arrepiente de su comportamiento exaltado, pero sabe que, lamentablemente, lo hará una y otra vez. Le parece que no puede aprender de sus errores. Los profesores se frustran al intentar que se comporte. Otros se impacientan, se rinden o se distancian. Después de que se le diagnostica y recibe apoyo a través de pasos concretos, las cosas comienzan a mejorar. En la escuela, está sentado en el frente de la clase, al lado de un estudiante que lo apoya. Obtiene un cuaderno que numera todas sus asignaciones para ayudarlo a recordar. Y para facilitar el seguimiento de sus tareas, las recibe para todas las asignaturas solo una vez por semana. Para relajarse, se le permite usar fidgets durante las lecciones y tomar pausas cortas cuando sea necesario. Después de la escuela, practica las rutinas de hablar y escuchar con un especialista. Además, su papá va con él en bicicleta a la escuela todas las mañanas. Y por la tarde, se le permite jugar a la pelota todo el tiempo que desee. Para los casos graves de TDAH, a menudo se recetan medicamentos. Antes de que eso suceda, los niños como Leo deben someterse a un diagnóstico profesional apropiado para su edad por parte de un psicólogo infantil que tratará de mirar debajo de la superficie. El TDAH podría ser solo la punta del iceberg. La causa principal puede ser problemas en el hogar, el acoso escolar, la falta de sueño o una dieta incorrecta. Sir Ken Robinson contó la historia de Jillian Lynn, una niña de 8 años de la que se dijo que padecía un trastorno del aprendizaje. No podía concentrarse y nunca se quedaba quieta. Cuando la llevaron al especialista que no se suscribió a ninguna terapia, sino que puso música en la radio, la niña comenzó a bailar. Luego, él le dijo a su madre, Jillian no está enferma. Ella es bailarina. Llévela a una escuela de danza. Jillian Lynn, más tarde, se convirtió en una bailarina famosa y luego responsable de algunos de los musicales más exitosos de la historia de Broadway. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si eres hiperactivo o si te diagnosticaron con TDAH, infórmanos sobre tus mecanismos de afrontamiento para que podamos obtener más información al respecto leyendo tus ideas. Si quieres apoyar nuestro canal permitiéndonos hacer más videos de este tipo, visita patreon.com guión Sprouts. Y miran lo que hacemos. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en SproutsSchools.com.